Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, tu guía en esta exploración. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. El baño de bosque. ¿Pasas tiempo afuera? Para muchos, ya entendemos que pasar tiempo en la naturaleza nos hace sentir bien. Muchas culturas también han reconocido la importancia y el impacto positivo de la naturaleza en la salud de los seres humanos. Por ejemplo, los japoneses inventaron la práctica de shinrin-yoku, o el baño de bosque. Y los noruegos practican algo que se llama friluftsliv, o la vida al aire libre. Ambas son prácticas que apoyan el bienestar por pasar tiempo en la naturaleza. Y hoy en día, los estudios científicos afirman que hay muchos beneficios de pasar tiempo en el aire libre. El autor y médico, Dr. Qin Li, quien ha estudiado la práctica específica del baño de bosque, dice que dentro de los beneficios encontramos que Apoya el sistema inmune, puede ayudar con la prevención de cánceres, reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco, baja los niveles de las hormonas de estrés, reduce la calificación en los niveles de ansiedad, depresión, enojo, cansancio, confusión, y eleva el estado de ánimo. Estos beneficios son increíbles, pero ¿qué es exactamente shinrin-yoku? Aunque se traduce como baño de bosque, esta práctica no tiene que ver con nadar, sino es pasar tiempo inmerso en la naturaleza. ¿Y cómo es que se submerge en el bosque? La idea es desacelerar y usar los sentidos para crear una experiencia de inmersión y atención plena. Se puede describir el baño de bosque como una combinación entre una caminata y la meditación, pero no se debe confundir el baño de bosque por ejercicio. Se puede disfrutar de esta práctica a todos los niveles de movilidad y aptitud física. Y tampoco se necesita un bosque para hacer esta práctica. Según Dr. Lee, el baño de bosque puede ser tan sencillo como pasear en cualquier ambiente natural conectando con la experiencia. Dr. Lee escribe, You can forest bathe anywhere in the world, wherever there are trees, in hot weather or in cold, in rain, sunshine or snow. You don't even need a forest. Once you have learned how to do it, you can do shinrin-yoku anywhere, in a nearby park or in your garden. Look for a place where there are trees and off you go. Y en su libro, Feel Better in Five, Dr. Rangan Chatterjee comparte estas ideas para sacar los beneficios del baño de bosque. Pasar cinco minutos en la naturaleza cada día. Lo más importante es enfocar en y disfrutar de la experiencia con la atención plena. Por ejemplo, si uno tiene un jardín o un parque con espacio verde cerca de la casa, se puede pasar tiempo afuera cada mañana mirando los árboles, escuchando los pájaros y observando el movimiento de las ramas en el viento. Como opción, se puede quitar los zapatos y pasar unos minutos con los pies descalzos en la tierra o el césped. También es posible pasar tiempo en la naturaleza mientras haces otra cosa, como tomar una taza de café o meditar en el movimiento de las ramas en el viento. Si no hay un espacio verde cerca de la casa, se puede tocar los sonidos de la naturaleza en cualquier app de música o en un video en línea. Y se puede usar los aceites esenciales o velas para crear la experiencia de inmersión. Estas fueron unas ideas para sumergirse en la naturaleza. ¿Qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. ¡A tu buena salud!